Bueno amigos, pues te cuento que ya he comprimido todas las cosas y te voy a mostrar el resultado. Para empezar las imágenes las he hecho más pequeñas, esta por ejemplo, como yo sé que ocupa en el diseño web 280px, porque es lo que le he especificado en el CSS, aquí está, en el CSS tiene 280px, pues lo que he hecho ha sido reducirlo a ese tamaño, 286px, en fin, le he reducido como tres o cuatro veces más pequeño y esta otra he hecho lo mismo, lo he reducido al tamaño que yo sé que está ocupando, así que bueno, eso me ha dado unas imágenes mucho más ligeras y eso me ha permitido pues ganar en ejecución. Además, pues también he seguido la recomendación que te daba Google de comprimir los archivitos, los CSS y minimizarlos y también lo he hecho, te muestro aquí el resultado, por ejemplo, el archivo donde se llama Normalize, el original, ocupaba 8k, después de reducirlo, ocupa 2k, así que ha sido pues cuatro veces menos, te muestro que el Normalize inicial era así, era pues más normal, más legible, lógicamente para poder manipularlo con facilidad y el resultado final es este y lo que hace es poner todo ese git en una sola línea, ahí lo pone todo, que así no se puede trabajar con él, pero tiene lo mismo, funciona exactamente igual, el resultado es el mismo, pero se le hace más rápido al navegador cargarlo, porque ocupa menos y finalmente lo va a leer igual de bien, ¿no?, porque es una máquina quien lee esto, no es un humano, así que no hay problema de que no esté así más fácil para la vista, porque la máquina lo va a leer igual y tarda menos tiempo. Lo mismo que reducido este, reducido el iComune, aunque en este caso no es mucho lo que se gana, pero en fin, reducido todos los archivos y las imágenes, los resultados son otros, te muestro aquí, aquí, bueno, esta es la herramienta que te recomendé, aquí lo comprimido, esto lo cierro y finalmente, vamos a ver cuanto tarda, yo ya he hecho mis pruebas, cada vez me sale una cosa diferente, pero siempre es 2.82, pero ya es dos segundos, dais dos y pico, está muy bien, 2.79, en fin, 2.80, por ahí oscila más o menos, así que yo le doy un 2.8 de tiempo, y bueno, pues ya más cosas no puedo reducir, o sea, yo ya, el Modernizer ya lo reduje, no puedo reducirlo más, el tiempo de carga del vídeo, eso no depende de mí, depende de la señal, esta imagen ya la reduje todo lo posible, esta imagen también, Normalize lo he reducido, la letra, el tiempo de carga de la letra de Google no depende de mí, esto lo he reducido y esto lo reduciré cuando acabe, porque este archivo CSS pues todavía está en diseño, pero cuando acabe lo reduciré y eso me bajará aún más el tiempo de carga, y ya con eso, doy por optimizado todo lo que está en mis manos, así que bueno, pues tú igual tienes que optimizar, pero Google es una maravilla, he descubierto algo, y es que aquí por ejemplo, para optimizar imágenes, te dice cómo corregirlo, te muestra aquí cuánto se puede corregir, e incluso, te recomienda aquí en una página, qué herramientas utilizar para optimizarlo y qué paso seguir, así que la misma página de Google, te da todo lo que tú necesitas saber, para la optimización y ganar ejecución, así que fíjate de lo que te están diciendo que está muy bien, y con eso ya cerramos la ejecución, en cuanto a la seguridad, pues en mi caso no tengo que implementar nada, yo tengo mi página alojada en un hosting, ahí están todos los archivos protegidos, si entra algún virus, no me entra a mí, porque no son mis equipos, son equipos que yo les estoy pagando a una empresa para que me los haga, así que no tengo problema, tengo que perder seguridad y todos esos asuntos que encargan ellos, por lo tanto, yo no puedo hacer nada, lo único que podría hacer es en la programación, pues, que mi código estuviera bien, que sea fuerte, para que no se filtre contraseña, así esos datos, pero como no hay inicios de sesión y esas cuestiones, no tengo nada en lo que preocuparme, si tu página si tiene inicios de sesión, pues entonces ahí si tienes que proteger los datos de los usuarios, normalmente quizás, si lo has hecho con Wordpress, con que te asegures de que estén todas las actualizaciones de seguridad al día correctas, pues ya puedes estar tranquilo. Pasamos al marcado, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, de cómo hacer para que tu página se encuentre mejor en los buscadores y ganes SEO con los etiquetados y el marcado, eso para el siguiente vídeo.